Música ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde es? ¡Suscríbete! 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 Es totalmente gratis, pero hay garantizado que se venga a venir allá. Bienvenidos. Me aseguro que hay más ahí. Bienvenidos. Hay más aquí. El mirador que está arriba. Así que hay más en este lado. Como... Cuando yo estaba aquí la última vez, no tenía esta calle aquí. Así que han construido. Así que tal vez hay más stands aquí. Si pueden ver... Parece que están construidos aquí. Para hacer más. Así que... Cada vez que llegamos aquí, es más busier. Más lugares, más stands. Más comida. Este es definitivamente un lugar de turismo. Pero es divertido. La gente es muy amable. ¿Siebra? Sí. Necesito hacer Rocket Rink. · Un grupo al grupo aina. ¡Tres! Allí. O sea. Un grupo de empresas román Suscríbete. ¡O Obviously! Un grupo de empresas rompó aina. ¡Hier run, todas entre 5,0009, 14,000, 14,000! ¡Hier run! Un grupo de empresas rompó sobreranquil jackas. Gracias por ver el video. 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 It looks the same today as like a weekend to be honest. Gracias.